¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo María, ¿y tú? Yo José. Bueno, pues cuéntame algo de ti, José. Bueno, pues soy carpintero en Nazaret y... Bueno, a ver, es un poco mayor, pero es autónomo, tiene carpintería propia y... y eso está bien. Bueno, y cuéntame tú, ¿a qué te dedicas? Pues no sé, yo me llamo María y soy virgen, la Virgen María. A ver, me ha dejado un poco para allá porque, vamos, no es normal que yo le pregunto a qué se dedicaba y me suelta que es virgen. Vale, bien que yo también soy virgen, pero vamos, no lo voy soltando así a las primeras de cambio. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes de futuro? A ver, pues a mí me gustaría encontrar a alguien, formar una familia y... y tener un hijo que salve el mundo. Ah. Hombre, yo veo que tiene unas aspiraciones un poquito elevadas, ¿no? Un hijo que salve el mundo. Oye, pues estaba pensando que a lo mejor el hijo ese que quieres tener, pues que podríamos tenerlo juntos. Bueno, sí, lo único que tú no serías el padre. ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a ver, padre sí serías, pero padre putativo. El padre biológico sería Dios. ¿Qué Dios? Hombre, pues que Dios va a ser el único Dios que hay, ya ve. Ah, sí, ya veo, ya. Ah. No he entendido nada, pero vamos, me vuelo que lo de dejar de ser virgen, en mi caso, nada de nada. ¿Y cómo quieres llamarle? Pues no sé, José, como yo. Ay, chico, qué poco creativo. Los padres siempre queréis llamarles como vosotros. Y luego es un lío porque llega alguien y pregunta, ¿está José? ¿Qué José? ¿El padre o el hijo? Y hay que llamarle José Junior. Nada. Yo he pensado llamarle Jesús. Jesús de Nazaret. A ver, si no va a ser hijo biológico mío, ni se va a llamar como yo, y tampoco va a llevar mi apellido, porque su apellido va a ser el nombre del pueblo, pues yo no sé qué pinto en todo esto. Además, si yo tuviera un hijo, pues me gustaría que me echara una mano en la carpintería, porque es que voy a tope, que no llego, que en esta época se hace todo de madera. ¿Y te gusta viajar? Bueno, no sé, la verdad es que no viajo mucho. Lo que sí que voy es a Belén de vez en cuando, a lo del censo. Ah, pues a mí me encanta viajar. Tengo un montón de sitios pendientes que visitar. Lourdes, Fátima, Covadonga, Montserrat, el Palmar de Troya, Ruanda, Polonia, México... A ver, para, 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 que yo no tengo tanta esperanza para llevarte a semejante cantidad de sitios. Además, ¿qué pasa? Tú te vas de parranda por el mundo y yo me quedo solo con el crío. Ah, no, que no, hombre, que no. Que todos estos viajes los haré cuando ya esté muerta. Y claro, que me iré apareciendo por todos estos sitios. Qué gracia tienes, María. Eso me lo dicen mucho, que estoy llena de gracia, sí. María, llena eres de gracia, me dicen. Venga, vamos a brindar. Venga, que sí. Bendita tú seas entre todas las mujeres. María. Sí. ¿Te gusta José, eh? ¿Volverías a quedar con él? Sí, volvería a quedar seguro. Es que es un hombre tranquilo, que es lo que a mí me conviene. A ver, no me gusta mucho lo de la barba, pero entiendo que es lo que se lleva hoy en Judea, así que, bueno, que sí que me gusta. Y tú, José, ¿volverías a quedar con María? ¿Te gusta? A ver, no es para nada la idea que llevaba, pero sí, me gusta. Es que a mí las mujeres que tienen las ideas claras, las mujeres con caracteres, es que me pierden. Oye, bendita ya la van a hacer ahora en que María Santísima vino en carne mortal a este programa. Tú también estás lleno de gracia. Gracias.